el muertito el muertito juega tú también la juana la juana la juana juega carnavales juega carnavales juega carnavales juega carnavales juega carnavales ¡Ale, la filmadora! ¡Juana! ¿Este es tuyo? ¿Mi cartera? No, zapatillas. Sí, ponle ya de mi marido. ¡Ale, la tarjeta de baña va a ir solo a mí!